Me lo confirmó, como dice Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico Con mi cara y adepicó, con el leñero de ley Dice que ahí me tomó tuyo, dice que aquí me lo tomó tuyo Paisa y me lo confirmó, y me lo tomó tuyo Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico Paisa y me lo confirmó, y me lo confirmó Con mi cara y adepicó, con el leñero de ley Dice que ahí me tomó tuyo La paz está bien luna, la paz está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Para más grande altura, Ecuador, Filiduía Y Uruguay con Paraguay, llevando con Costa Rica La policía sigue llegando, Brasil entra en camino Pero donde se está tumbando, a la vida en la vida Mi cara y adepicó, y me lo confirmó Dice que ahí me lo confirmó, Juiduía Perú con Honduras, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!